¿Qué es lo que va a hacer el Congreso? Y aquí en este pleno y en este hemisiclo hemos repetido muchísimas veces, hay personas viudas de pensionistas que perciben nueve soles al mes, nueve soles para poder vivir 30 días. La propuesta del Ejecutivo era que a los pensionistas que hayan cumplido 75 años les den como bonificación 100 soles. Es decir, a las personas que ya casi casi se están muriendo y a las viudas de los pensionistas de 70 a 74 años se les den 50 soles. Este era un insulto. Sabemos que 100 soles es también insuficiente. Pero en algo va a ayudar a todos los pensionistas y en la Comisión de Trabajo se ha establecido que este beneficio es a favor de todas las viudas que cumplan 65 años. No 75 ni 70 para que puedan gozar de esta pequeña bonificación algún tiempo. Entonces, esta fórmula que trae la Comisión de Trabajo, señores parlamentarios, hace un poco de justicia. A gente que ha trabajado, ha dejado sus viudas y se mueren de hambre. Se mueren de hambre. Y con estos 100 soles, señor presidente, las vamos a ayudar un poco. Esperemos que el respaldo sea unánime del Parlamento Nacional a esta iniciativa de la Comisión de Trabajo. Muchas gracias.